Llegamos a Santa Inés Yatsenche aquí en Oaxaca y nos enamoramos de esta población. Y nos enamoramos de esta población. ¿Por qué? Porque desde hace más de 10 años en la industria mexicana de Coca-Cola venimos apoyando el empoderamiento económico de las mujeres, no solamente en México sino en el mundo. Ellas tenían que arrodillarse, aspiraban el humo de la leña porque no tenían condiciones adecuadas para desarrollar su actividad económica. Tenían que caminar 6 kilómetros al día para vender entre 300 y 500 tlayudas en poblaciones cercanas a intermediarios. Y quisimos cerrar el ciclo económico, no solamente haciéndoles y construyéndoles cocinas con chimeneas para que pudiesen hacer estas tlayudas de mejor manera, sino también una solución de agua potable para que tuviesen la posibilidad de tener agua limpia para hacer sus tlayudas y para consumo humano. Y al mismo tiempo traer a Canirac y al CCE para cerrar el ciclo económico y que les pudieran comprar sus tlayudas directamente y les pudieran ganar el mejor provecho económico a su actividad. Ese empoderamiento económico se dio también a través de capacitaciones que se hicieron durante todo este año y que se han seguido haciendo para que supieran cómo manejar su dinero, cómo manejar el costo del maíz, del mixtamal, del agua, de todo lo que se necesita para hacer sus tlayudas. Entonces, lo que hemos hecho es crear una comunidad de bienestar. Es crear una comunidad de bienestar. Una comunidad que pueda ser arropada por diversos proyectos para que estas mujeres se empoderen económicamente y puedan salir adelante. Y así, no solamente crece Santa Inés, crece Oaxaca, sino que crece México. ¡Gracias! ¡Gracias!